El testimonio más duro de todos salió a la luz en intrusos, el ciclo que se emite a través de la pantalla de América Televisión, bajo la conducción de Rodrigo Lusic y Adrián Payares. Fue Carolina Prat quien conmocionó a todos al hablar de la muerte de su hermana Natalia, después de luchar contra un cáncer de mama. Ya lo veníamos sufriendo desde hace un año, vengo como masticando todo esto que sabíamos que iba a ocurrir, fueron 11 meses, afirmó. Desde un primer momento el oncólogo nos dijo que era un partido muy difícil, era un cáncer oculto, se llama de esta manera porque no se encuentra el tumor primario, no se sabe qué quimio tienen que utilizar. Natalia tenía metastasis, lamentablemente, les demoró muchísimo tiempo, es como encontrar una aguja en un pájar. El cáncer de ella fue de mama, rarísimo, porque el cuerpo lo reabsorbe todo, afirmó la mujer de Guillermo Andino. Mi hermana era muy prolija, tenía todos los controles, tenía una mamografía perfecta de 4 meses atrás, nunca relacionaron que podía tratarse de eso, es un caso muy difícil, muy raro que ocurra. Ella se sentía bien, estábamos en plena pandemia, estaba haciendo gimnasia. Nati cuando empezó con los síntomas, que era una orina oscura, fue a una guardia para saber qué tenía, ella pensaba que era una infección urinaria, o una piedra en la vesícula, contó Carolina Pratt. Pero no la dejaban ir porque decían que solo atendían pacientes de COVID, ahí se demoraron 20 días, cuando la habilitan fue pensando que le iban a diagnosticar la infección, pero ahí quedó internada. Los médicos le hicieron estudios de sangre, de orina, una ecografía y empezaron a ver que no era una infección urinaria, se empezaron a encontrar con los tumores, al tener dos metástasis y no encontrar un tumor primario, ya las metástasis dan miedo, señaló. Pasa en un mes de ser una paciente sin síntomas a ser una paciente terminal. Un golpe durísimo, lanzó Rodrigo Luz y conmocionado. A veces voy para atrás y pienso Dios mío, ¿cómo pudimos? Cuando Nati me lo dijo por teléfono yo no lo podía creer, cuando te dan una noticia tan horrible lo primero que haces es negarlo. Yo quería tirarme de cabeza a abrazarla pero no podía, fueron un par de semanas donde no puede hasta que empezaron los temas de los permisos, concluyó Carolina. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva.